Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El metabolismo y la infertilidad. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Constantemente en los centros NaturalSlim que operan en Puerto Rico, en Estados Unidos, en México, en Panamá, en Costa Rica, próximamente en Colombia, pues recibimos señoras que tienen el deseo de quedar en cinta, de tener un bebé. Muchas de ellas vienen de médicos que trabajan la infertilidad y están luchando con problemas hormonales, con implantes hormonales, con distintas técnicas que usa la medicina para que la persona, para que la mujer pueda quedar fecundada, que pueda quedar en cinta y pueda ser madre ¿no? Quiero compartir con ustedes lo que he aprendido a través de los años relativo al tema de la infertilidad. Algo que me ha llamado mucho la atención en los más de 17 años que llevo ya en NaturalSlim donde han pasado que se yo más de 60 mil personas, principalmente mujeres porque las mujeres pasan mucho más trabajo para bajar de peso que los hombres, así que he tenido más oportunidades de trabajar con mujeres que con hombres. El cuerpo de la mujer es mucho más complejo que el cuerpo de un hombre porque hormonalmente es un cuerpo mucho más complejo precisamente porque es un cuerpo que está diseñado para la reproducción. El cuerpo de la mujer es el que garantiza que la raza va a continuar. El cuerpo del hombre es muy sencillo comparado con el cuerpo de una mujer desde el punto de vista hormonal. Ahora, lo que invariablemente hemos visto en los NaturalSlim que tiene un par de situaciones muy claras. Una de ellas es, está sobrepeso y la otra es, tiene una menstruación irregular o tiene una menstruación extraña, media dolorosa, que viene con coágulos, algo que no es normal ¿me sigue? Y estas señoras muchas veces pues se han gastado una fortuna yendo a médicos para tratamientos que incluyen todo, desde bebés de probeta hasta distintas cosas ¿no? Ahora, lo interesante es que en mi experiencia de esas miles y miles de mujeres que pasaron por NaturalSlim que querían quedar en cinta, pues yo le diría que es fácil, el 80, 90% de ellas quedaron embarazadas y quedaron embarazadas al adelgazar. Ahora quiero explicarles que tiene que ver todo este tema del metabolismo, la infertilidad y demás y que es lo que entiendo y según la literatura científica entiendo que está pasando dentro del cuerpo de una mujer para que entonces esa mujer después de haber tenido tantos problemas de quedar embarazada, de momento pasa un mes, 6 semanas dentro del sistema NaturalSlim arreglando su metabolismo, limpiando su cuerpo de hongo, hidratando el cuerpo, bajando la grasa y de momento queda en cinta ¿no? De hecho cuando nos llega una señora y nos dice, mire yo estoy buscando un bebé y he tratado y estoy en el médico y he tratado de todo, el médico me dijo que yo tenía que bajar de peso porque los médicos se han dado cuenta también, pues siempre le decimos, mira prepárate porque es muy posible que si quedes en cinta, una vez que empieces a adelgazar y limpiamos el hongo. Voy a la pizarra un poquitito para explicar que es lo que hemos observado con este tema de la infertilidad, fíjense. La infertilidad puede ser producida por situaciones en el esposo, en el hombre, que tiene que ver con un conteo bajo de esperma, pero una vez que eso se descarta, la infertilidad en la mujer pues no tiene que ver con un conteo bajo de esperma, es más que nada un problema de tipo hormonal. Les voy a explicar lo que hemos visto en la práctica, fíjense. Cuando una mujer nos llega, una de las cosas que nosotros hacemos en los NaturalSlim es preguntarle suficiente sobre cómo es, si está menstruando, cómo es su ciclo menstrual. El ciclo menstrual, menstrual nos dice a nosotros en NaturalSlim si esta persona tiene un sistema hormonal equilibrado o no. La menstruación se supone que viene cada 28 a 30 días. Es un ciclo y es un ciclo que ocurre debido a que dentro del útero de la mujer, esto tiene una pared que se llama el endometrio, que es como un tejido, es un tejido de hecho de color rosado y aquí es que se va a pegar el huevito que se queda fecundado por la esperma del esposo y ahí es que se va a empezar a crear la placenta y el bebé, ¿no? Cuando una mujer pasa los 28 días y no quedó fecundada, pues la naturaleza en su sabiduría pues tiene que eliminar todo esto que no se utilizó y eso es lo que es la menstruación. O sea que cuando por aquí sale una menstruación, ¿verdad? ¿Qué es la menstruación? Pues la menstruación es el desecho de todo lo que no se utilizó dentro del útero para la fecundación. Ahora, este ciclo de volver a renovar, ¿no? Ya no quedaste fecundada este mes, bueno pues vamos para el próximo, ¿no? No quedaste este, pues vamos para el próximo. Ese ciclo se repite de 28 a 30 días, generalmente más cerca de los 28 que otra cosa, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando me llega una persona, una mujer y me dice, mire don Frank, mi menstruación está como loquita, a veces viene, a veces no viene, después viene con mucho dolor, viene con coágulos, es bien irregular, puedo manchar fuera de día, lo que sea. Ya yo sé claramente que el ciclo menstrual está fuera, pero también sé que el ciclo hormonal está fuera, ¿ok? Todo en el cuerpo, en el cuerpo humano, todo lo controla el sistema nervioso y las hormonas. Cuando una mujer tiene problemas de infertilidad, pues en realidad lo que está pasando es que el ciclo menstrual y hormonal está descalabrado, ¿ok? Entonces, ¿cuál ha sido nuestra solución? que hemos visto que funciona como en el 80% de los casos. O sea, cualquier mujer que nos llegue, nosotros sabemos por ejemplo que cuando una mujer tiene exceso de grasa, la grasa que le he hablado en otros episodios, la grasa produce estrógeno, porque la grasa se aromatiza. Hay una enzima que se llama aromatase que actúa sobre la grasa y la convierte en estrógeno. La razón por la cual los hombres que están muy gorditos, que tienen mucha grasa, le salen como si fueran senos, es precisamente porque la enzima aromatase les convierte la grasa en estrógeno y el hombre gordito se feminiza. O sea, le salen senos y demás, le salen tetillas, ¿no? En el caso de la mujer, cuando la mujer está muy gordita, pues están pasando dos problemas que no la dejan quedar fecundada. Uno, tiene un exceso de estrógeno causado por el exceso de grasa, porque la enzima de esa aromatase va a estar ahí activa. Lo otro que pasa es que los huevitos, cuando la mujer dice estoy ovulando, pues realmente ovulando viene de óvulo, que quiere decir que son huevitos. Cada ovulación de una mujer tiene entre 300 y 500 huevitos. Esos huevitos, que es lo que baja en la ovulación, es lo que la esperma del hombre va a fecundar. Ese huevito, si lo vemos acá afuera, que es microscópico, la esperma lo tiene que penetrar. La esperma tiene una característica alcalina y el huevito está cubierto de una grasita y la grasita es ácida, ácido. ¿Por qué es ácida? Porque son ácidos grasos, todas las grasas son ácidos grasos, ¿no? Así que esto es como si tuviera dos polaridades distintas, ¿no? Esto es ácido y esto es alcalino. Y de la forma que la naturaleza está hecha, que está perfectamente diseñada, la esperma del hombre penetra esa capa de grasita, que es un ácido, porque es ácido graso, y la fecunda. Ahora, ¿Qué pasa? Cuando una mujer está bien sobrepeso, esta grasa que está aquí va a estar llena de grasas saturadas, estos huevitos. Y al estar llena de grasas saturadas, no permite que el esperma penetre. Es muy gruesa y es muy saturada y muy gordita, como un cuerito. ¿Qué pasa? Una mujer básicamente baja de peso, se le va todo este exceso, baja el montón de estrógenos, se balancean las hormonas, empieza a tener mucho menos grasa en los huevitos que tienen su ovulación, la esperma penetra y queda encinta. Ahora, lo otro que hemos visto es que cuando hay mucho hongo cándida, tampoco queda fecundada. Así que hay que hacer varias cosas. Uno, mejorar el metabolismo, hidratar el cuerpo, bajar la grasa. Ayuda mucho los aceites omega 3. Nosotros por ejemplo en NaturalSlim usamos aceite de lino, pero los aceites omega 3 hacen que la capa del huevito se vuelva bien traspasable por la esperma, porque es una grasa bien blandita, es un aceitito bien amistoso para la esperma. Así que básicamente ahí tienen el cuadro, pero una vez que el cuerpo se limpia, que la persona baja de peso, que se hidrata, que baja el montón de grasa y aumenta los aceites buenos, automáticamente la mujer queda encinta. Y esto se los comento, porque la verdad siempre triunfa. Gracias. 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 Gracias.